A escenario, Jair Juan versus Jace. ¿Qué pasó ahí? Ella... ¿Qué pasó con la gente de Arequipa? Mi gente, estamos listos para ver esta batalla, para presenciar, para gritar los punchline que van a sacar estos dos participantes. Arequipa, ¿estamos listos, sí o no? ¡Bum! No, 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 no. ¿Estamos listos, sí o no? Yo creo que no les ha quedado claro lo que está pasando acá, ¿no? Estamos haciendo una cosa increíble. Es la primera vez que estamos haciendo así, con el público todo chévere. Cuidado con la luz ahí, a los chicos, por favor, que me nos están... Ahí, por favor, sube las luces, por favor, si parece tan amable. Sube las luces, ahí lo reflejo. Exacto, gracias, gracias, amigo, gracias. Claro. Estamos haciendo historia en Arequipa. Primera vez que FMS se presenta. Yo me imagino que quisieran al menos una jornada internacional, guiño a guiño, ¿no? Me imagino, ¿no? Casi me voy, ¿no? Entonces, vamos a dar toda esa energía, hermano, nuevamente, ¿ok? Así que, de primera a última, manos en el aire, porque se viene el Easy Mow, hermano. Y estamos aquí, mira, lo que está haciendo. ¡Rijan, señores! ¿Quién empieza? ¿Quién empieza? Ya. Ya. ¿Empieza? Jace. Easy Mow, palabra cada vez 10 segundos. Uy. ¿Y qué fue? Estoy vestido como Franklin de GTA, manos en el aire, ok, 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 ok. Pum, pa, pum, pa, ¿qué pasó por aquí? La gente es de Arequipa. Y se lo damos en 3, 2, 1. Voy a esparcir tu sangre, voy a dividir tu hambre. No tienes free, yo soy el culpable de que mueras por un sable. Pones caras, eres irresponsable. Un artista de verdad colaboraría y si me trabo apoyaría mi poesía. Eres muy ingenuo, creyendo que eres un genio. Por preferir el premio que el previo al seño. Te pongo al centro. Yo no me rindo, solo rindo bien. Es lindo mi estilo y mi ejemplo. Yo te pongo más, más no te cuento. Te pinto con temperas, mira mi temperamento. Es popular, mi flow es bueno y suena espectacular. Deja de hacer caras, yo ya no te escucho. A mí me entienden pocos y esos pocos entienden mucho. Y tú estás leyendo, solo lees. Qué pena, de verdad que no ingenias. Este huevón solamente tira ideas que son serias. No voy a perder con Wikipedia. Te mando para el grifo, mi flow es bueno y es más preciso. Tus rimas no las entiendo, caes como Primax, vergüenza como Repsol. A la cuenta de 3, 2, 1. Sabes que tengo nivel en la rima, también sobre la tarima. Es lo que se te imagina. Si era Jace cuando cambió una peruana por una argentina. Ahora lo controlas, Jair siempre te lo decida. Yo no soy lectura, yo soy sabiduría. Tú solo un faro, yo el faro de Alejandría. Mira con lo que rompe, del porqué, del lo que te pone en el onder. Tú te inviertas esteroides, hoy te gana el asteroide. Banda los negroides. Hoy de ellos le he ganado. A Jace también ya lo he destrozado. A cuántas flacas ha pulseado. Porque guapo se siente impulsado. Hoy vas a rapear. Tú solo rimas por rimar. Yo uso los conceptos, dos palabras atrás. O sea, es el concepto de que es arrastrar. Última. Soy más underground. Soy pasto. Soy a pasto. Soy Doctor House. Ya saben por qué Jair Wong es el campeón. No le hables de libertad. Al último bastión. Tiempo. 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 Ay, pobrecito, está en el piso. Era el favorito. Le gané sin previo aviso. Entiendes que le voy a ganar. Estudié en estatal y el solo en particular. Pero yo soy mejor actualizado. Porque no es cuando dan, es cuando has captado. Es cuando has estudiado. La ley de gravedad, su efecto hoy te ha dado. Porque todos se están cayendo. La nueva constitución, de verdad te están diciendo. Por ahora yo lo veo. Ni un punto, ni un tropeo. Definen este torneo. Sigue. Sino la constancia. No simplemente sonreírse con gracia. Por eso que yo vine con el agape. Soy el fenómeno del niño. Soy la catástrofe. Sigue. Vine rápido. Soy Jair Zinho González, el más mágico. Esto es la diferencia. Yo le doy más sentido. Mi cerebro es exigencia. Última. Tú solo rimas por rimar. Él solo rima y te da igual. Porque hoy te vine a interceptar el testigo, el juez. Y el juicio final. Ok. Ey, ya, wey. Mano arriba, ye. Mano arriba, arequipa ye. Está en la casa. Fuerte. Tres. Mi placa es peruana. Mi papá también. Y tu papá también. Está aquí delante en su totalidad. Si tú no tienes rap, yo soy punk. ¿No lo ves? Género estrés como Daft Punk. Es el plan. No entiendes el refrán. Loco, soy el jugador y soy el capitán. Tú quedas en cinta y no ves bacán. Yo tengo una visión de freestyle en particular. La improviso, es del colesterol. Se burla de universidad, es del colesterol. Ey, yo. Soy ambiental, tú eres un mongol. Este animal lo voy a dejar en extinción. La clavo distinto sobre el micrófono. Entre la espada y la pared y traje munición. Tú eres un cebo y se volvió este idiota un cuervo. Porque delante de mí arrancó los ojos y perdió. ¿No entendió esto? ¿Por qué pones caras? Eres malo y te las preparas. Yo voy a alzar las manos de toda la gente. Admítelo y mi Dios es prepotente. Admite y cierra la boca. Yo en la sierra, en la costa o hasta en la selva. Soy el flow que te alimenta. Tú eres colesterol. Yo voy a hablaré, que nunca más vuelva. Sí, yeah. Oh, sé. ¿Qué? Oh, shit. ¿Me escuchó un aret? Claro, interesante. Temáticas. Y ya saben que ahora temáticas. Estamos con Trav, Drill, lo que sea. De parte de Día y Te Mandado. Terminaste tú, Jace. ¿Ready, Jace? Sí, sí. Delay. D, 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 D. Jace, te mandado en el fucking beat. Quiero bajar tu topo con la mano arriba, arriba. Yeah, 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 yeah. Ok, 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 yeah, yeah. Y se lo damos en tres, en tres, en tres, en tres, en tres, en dos, 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 uno. Yeah. Me pones en arequi, pa' ser, seguramente vas a decir. Yeah. Todas las cosas que antes leíste y que te dedicaste a escribir. Yeah. Dices que no, dices que no, y en el fondo diciendo que sí Tu pecho está congelado como el queso helado que te preparé a ti Yo soy el chef, lo vi, mano, este es mi supera beat Eres malo, fallas penalti, no entiendes, mano, que esto es así Fácil, te quedas en casi, casi, parece que eres un nazi Este huevón cree que soy Melgar, bueno, sí, él sería Racing Él sería Racing, en el Racing te gané Sigues poniendo caras, pero sabes que tú perderás Porque tengo el balón todo al ras, loquito lo miras, papá Encima yo voy a explotar, que acaso no ves, tienes el misti atrás Una más, una más Quiero cantar bien detrás Este heel no lo paro, sí, yo empiezo a rapearlo, desamparo Es un idiota, ya lo mataron Es Arequipa y mis tiempos no pierdo contigo, pues ya te mataron Soy la expulsión combinada del misti junto con Kilimanjaro Kilimanjaro, como que dice que es el mejor Quiero total a la gente arriba, hoy le gana a Jair No es un volcán, está en peligro de extinción ¿Por qué? Esto no es un volcán, hoy se volcan a mi favor A verte con Follir te ganó, cuando sube la línea Porque me escucho mejor Dice que es el Melgar, anotando este gol Pero esa temática, ¿quién la dominó? Sigue, última Esas son barras si te querías Para que entiendas como arrepiento, sé que lo tengo en filosofía La vida de Jace me hace cagar de risa Porque vino siendo magma y acabó siendo cenizas Una más, una más Mejor ahora dile bye bye Para ver como la gente me escucha y ahora salta Me hablan de Arequipa Y a este sí le falta Porque yo soy Selva Alegre Pero el huevón sí es de Caima Ay, ay, ay Y a ir tirando su flow Tirando lo suyo Saludos para la gente de la Católica, hermano, ¿qué fue? De la San Pablo ¿Ah? De San Camila Un ratito, muchachos Que estamos ahorita percibiendo unos problemas técnicos Tú sabes de la situación Ahorita no está todo desperfecto Tú sabes, somos la línea más rara ¿Qué? Ah, está haciendo el sonido del Jace No, 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 sí, sí Está probando sonido Está probando sonido A ver, a ver, a ver No, ya no, ya no Una vez No, sale una vez, sale una vez Eso sale una vez Ya, tú no digas tu... No, no, no ¿Lo tenemos? Sí Suéltalo Segunda temática Segunda temática ¿Qué pasó? Kinky Dama 11 Ok Siente el boom bap Siente el boom bap Y se lo damos en 3, 3, 2, 2, 1 Let's go Sabes que es el 2022 Rapeando sabes que soy veloz Dicen que es el mejor El pan que guardó para mayo En abril se le pudrió Esta es la mejor FMS Los mejores batalladores Los mejores jueces ¿Lo entendiste? Esta es la pose Es 2022 Y hoy llega el 2012 Porque hoy día soy su final Ya que vine para ser letal Las esperanzas de él Hoy día se desvanecen Su 11-11 Hoy es un 11-S Esa es la forma en la que va Ya que sabes que Yair te va a ganar Porque mi talento es mundial No te gusta el trago Tendrás que acatar Última Ahora yo te digo Quiero las manos arriba Yo no traje ni un amigo Los matos son testigos Hoy seremos emiratos Porque ganamos unidos Unido no me gana El rampero no para La mano arriba de Arrequipa Mete en su cuchara Y al 2012 Parece mi camarada Porque las profecías eran mucho Y no se cumplió nada Yo te lo digo bro Te está volteando con mi pro Que es Mario Pro Warner Bros El hermano todo te ganó X-Plane una Y A-Zuna 22 2022 Te dejo como tuberculosis Soy metusosis ¿Ves mi flow? Ey yo Juego en el 2022 Soy el mejor del presente Y nada en ti pasó La gente es pego Todo el tiempo ¿Cuándo va a tener Yair Un flow y un talento? Es el talento O naces con él O te mueres en el intento Viene Random Mode A ver dónde está La cajita de objetos Objetos La cajita de objetos Ahora sí La misma energía para arriba Siempre ¿Ok Arequipa? Yo quiero esa energía Arriba Esa energía de la ciudad blanca No En vano se nace Al pie del volcán No No en vano No se nace Al pie del volcán Así que vamos con las manos El rígido ¿Sí? Ey Relájense Empieza Yays Empieza Yays Suéltalo hermano La gente que llama hermanos Esas energías Para Mets Y para la batalla Y se lo damos en tres Todavía Ahora sí lo abre hermano Tú no brillas Tengo la máscara y la poesía Tú me máscaras todo el día Yo de ti me protejo Con máscara y con mascarilla Doble Loco No me respondes Algo el redoble Tú ya sabes Estoy el doble Ey Tú defiendes como un tití Yo soy capitán América como Pulisic Yeah Qué animal Acaso Pulisic es de acá Por eso que ahora lo desgarro Nunca será capitán Le llaman Claudio Pizarro Ahora camarada Por eso que Jace tiene cara de tierno Ahora yo lo siento Te pusieron tanto el cuerno que compites al infierno En el infierno compito en las competiciones Del diablo y competiciones Del para que no abandone sus acciones Él toma Solo malas decisiones Como haber venido a buscar una victoria No veo nada bro No importa es tu historia Pierdes en el historial Porque yo soy sencillo Ponte el casco Que caigo como ladrillo Que caigo como ladrillo Si se pone un sombrero La huevada es como Castillo Yo tengo este nivel Soy el ingeniero Me gana No sé Ahora no lo dudaba Con la forma Sabes que siempre te decía Oye MCAS Tú sabías que le ganaba a Roger No salgas con tonterías Con tontería No persevera La mano arriba Tengo la delantera Estoy llamando No sé ni quién era Sí Yair perdió Cambio y fuera La gente se levanta Hago freestyle y a la gente le encanta Es como la indie copy Puro walking Poro talking Vieron que habla huevadas el ignorante No dijo nada interesante Sabes que yo soy el representante No sé si has comido el ají picante Un rocondo con demasiado relleno Porque para rapear no era tan bueno Sabes que Yair está en el beat Unos van a biblioteca Y otros mueren en el gym Sobre todo yo mano Full No pain no gain Entrenen por favor Tiempo 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 No 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 Bueno Era de Mets Tú no sabes La verdad Dios mío pobrecito Ahí te compran Ahí te compran hermano Tranquilo Tranquilo Estoy pensando muy bien en lanzarme Ok listo Minuto de la sangre Pulminaste tú Sangre Yair Sí sangre Y quiero a todos Con las manos en el aire Que revienten y salten Porque te han dado Unas cosas espectaculares Suelta Si no saltas No eres de Arequipa Y si no eres de Arequipa Igual salta Yo sé que hay que toca de chincho El camino así que Ya Ya Ok Ok Espérense Espérense Todavía no salten Todavía no salten Todavía no salten Ya Siempre ahí con la mano arriba Voy yo Vas tú o yo Atrás Ya Mom Salta Yeah S брак Tres 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 Le regalan puntos al consentido Tú no eres el favorito Tú eres el favorecido Así que, ok Y ahora me vas a negar Ahora que me dice con lágrima Y viene de verdad Él es como Neymar Por la plata está acá Pero el respeto y la gloria Jamás se podrán comprar Estas son cosas Que se aprenden en el under Yo siento la música Dice el puto arrogante Solamente porque estudia Para ser cantante Para sentir la música Hay que sentir el hambre A Jaycito Le estoy pegando un baile Sus minutazos van perfectos Pa' cualquier freestyler Lleva 12 jornadas Y no le responde a nadie Quiere ganar una guerra Dando disparos al aire Una más sigue Ahora que vas a decir La pega de bueno Que fácil es ganar Cuando el manager es tu dueño La revue que ganaste Le quitaste el sueño al equipeño Porque el cupo que te regalaron Le pertenecía a ellos Una más, una más Ahora que me va a decir Te vas para Argentina Espero que seas feliz Muy bien lo dice el dicho Si el barco se empieza a hundir La rata traicionera Es la primera en huir Ok Quiero amar todo con la mano arriba Quiero amar todo con la mano arriba Yeah Yeah Energía Al 100% Yeah Yeah Bueno puta Bueno puta Entonces respondete La gente me grita A mi se pregunta Ey quien es el Si es que me escucha a mano Yo no voy a retroceder Mi flaca no es Argentina Si vas a investigar Me investiga bien Ey Ya se nota que es mi fan Pobrecito está cambiando su plan ¿Qué pasó hermano? Yo tengo el refrán Ey Yo no respondo Para qué mierda No dispararé solamente al aire Si yo soy mi propio rival No tengo por qué dispararle Al contrincante La envidia se nota bastante En tu cara de idiota y farsante Solamente eres un comediante Y me haces gestos No ves que es falta Ahí se ve que lo que me sobra Es lo que a ti te falta Respeto Respeto Una masa así Y un lapo en la cara Te meto Respeto Respeto Y no me hables así Ni que fueras mi neto Mi neto Mi nieto Facturo Completo Te lamento Completo Sigue Nadie te quiere Rapeando Eres seco Una No ves que lo haces mal Mi flow es un manantial Mi flow es una llovizna Estás en las mismas Perdiste el caudal Yo soy un señor verdal O un señor feudal Lo tuyo es escrito Es pensar Lo mío es freestyle real Tiempo 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 Tranquilo Tranquilo Es así Reponga energía Reponga energía Estamos hablando de respeto ¿Dónde está esa maldita bulla? We got it We got it Ok ¿Estás listo? Siempre Ok Minuto de vuelta Empieza a llenar Vamos, mandalo Una mano arriba gente Estamos dejando todo En altura hermano Estamos en altura La mano está arriba Esa es Arequipa Ya Estamos Ya Es que estamos en altura Y se me olvida Tú no estás a la altura De la liga No es necesario Ni que te lo diga Llevas más años Que yo en la movida Pero yo te saco Mil años en perspectiva En armonía Ritmo Melodía Desarmo ligamentos Del Yair Los mando pa' Turquía Yo represento la anarquía Después de ganar Kian O hasta el chico De la gorra María De la gente de Arequipa Una mano arriba Despillando a mi causita Si es que me ganas Muere el freestyle Sabiendo que tú eres Un buen competidor Pero un mal artista Entonces piensa Si es que sabes que es así Debería darte vergüenza Que rapies como en empresas Si esto es una iglesia Donde el freestyle es arte Pa'l que realmente lo aprecia La verdad no se silencia La verdad no se silencia Haces así Yo no le escribo Como el can Se te cae la cara De vergüenza Por la fuerza De mis frases En las bases De boom bap Un poético Para ti traumático Un par de fris Y chao rápido Caucásico Parezco pero no soy I'm awesome Mi deseo es mandarte al pozo Y tú quieres llamarte Y yo soy los deseos De los niños De los fucking colectivos Ahora vienen las respuestas Ahora viene el improvisado A la cuenta de tres Te puse en la cara Un lapo me meterías Seguro si estamos afuera Arrogarías Él fue pa' mi barrio Y fue un día Con cinco serenazgos Y cuatro policías Que chucha me va a lapear Ustedes que este huevón Me mira de igual, igual Yo no soy un artista Yo no soy de Instagram Yo no soy artista Yo soy hip hop real Sigue Sé lo que es art break Sé lo que es guitar Sé lo que es ser rey Tira un minuto Y una rima buena Una sola flor No hace la primavera ¡Cosión! Una sola y todo No contesta por eso Que me jodo Yo en cada fecha También me joro Aunque me chongue Y choque y joro ¡Sí! Que no me vayan a puntuar Eso que no es normal Si tu manager es el Que lo va a contratar Ustedes creen Que nos puntúan De igual, igual ¡Sí! Último! Ahora que te dice No me gana nadie Él cobra más que todos los freestylers Cobra como Messi Y juega como Maguire ¡Tiempo! ¡No! ¡Repuesta, carajo! ¡Repuesta, la concha de su madre! ¡No! ¡Así te responde! No, tranquilo Tranquilo Dale agua, dale agua Dale agua Dale agua ese muchacho ¿Cómo vuelvo a frijitar la cara? ¡Hermano! Decían que la FMS Perú es frijita, hermano Hermano, ¿qué fue? ¿Dónde está ese maldito ruido, eh? ¡Ah! ¡Esa es! ¡Esa es! El público arequipeño No es frijito ¿Dónde está el ruido? ¡Dónde está el ruido! Son casi las 12 de la noche Y acá estamos todavía, eh ¡Qué fino! Hay energía todavía ¡Qué fino! Buenos días España ¿Cómo están? Bueno, falta, por favor Estamos por ahí, hermano Estamos por ahí, no sé Un saludo para Pietro, hermano Te quiero ¡Oye, Pietro! ¡Ay! ¡Deluxe! Terminó Yair, inicia Yair Tres a capela Luego, 4x4, 120 segundos Cuando quieras, negro, suéltalo Gracias, gracias, de verdad, gracias Gracias por el apoyo Vamos Jace ¿Sabes la diferencia Entre una sílaba átona Y una sílaba tónica? No lo creo Por eso rima Yo te voy a hacer vomitar Te mando pa' la bótica Su viejo pagaba mensualidad Como 500 soles Y habla hasta el culo Eso carece de lógica Pero, 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 pero Pero de verdad te agradezco Porque me mostraste que la pobreza mental Es peor que la económica Ala, te demoraste un culo para esto Yo no es que hable mal Es que juego con los acentos Y que tú juegas como Messi Yo juego como Maguire Tú juegas como Yair Por eso no te quiere nadie Espera, 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 espera Esa rima no fue tan buena No fue tan violenta Yair juega como Yair Por eso Brasil ganó en México 70 A este chibulo Gil No lo tomo en serio Por eso ya hago la de Ronaldinho Y le hago el pase del desprecio La de Ronaldinho Y me hace el pase del desprecio Si el alcohol va a cagar tu carrera Mejor quédate en silencio Ya ves Esa es la diferencia Que tú estás tenso Y yo te escucho hasta el final Y la cuarta no la pienso A ver, a ver, a ver Quien le aplaude Quien le entiende Dice que no se la piensa Como el huevón que no estudia para el examen Pero termina sacando 20 Pero no me hables de Brasil Aquí en la FMS Que tu flaca es el mundial Y yo Brasil Me la levanté cinco veces Oye, ya la mano Acaba de decir A ver, el público Levante la mano Quien lo entiende Y la gente levantó Ni el público te defiende Deja de señalar Te verías estar en prisión Tu mamá no te enseñó Que lo que señalara Era de mala educación Hey, hey Yau, 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 yau ¡Tres! ¡Tres! Me quiere poner KB No me pide permiso Hoy yo aquí soy de oro macizo A este lo aterrizo Le corto el anillo Lo dejé sin compromiso Sin compromiso Yo no compro mi sonido Lo tiro y te paralizo Sueno más conciso Lo con movimiento más preciso Yo te parto a ti Cada que agarro el micro ¿Vieron? No responde los conceptos Eso es cuando careces de intelecto Cuando tienes el cerebro lento Cuando decir ta-ta-ta Es tu único argumento Yo no digo ta-ta-ta No te vales Tú dices ta-ta-ta Profesor girafales Ey, ¿qué pasa? Aunque la adivines Terminarás en tu casa En tu casa Pero ahora yo lo anulo Si yo soy girafales ¿Quién tiene los rulos? Va a ser otro robo Vota por él El manager es tesoro El manager es tesoro Después de esto Tu manager va a ser joro De lo malo que eres Es mal Yo estoy seguro Que tú no lo quieres Que tú no lo quieres Yo te gano Mire mi causa Es un planeta enano Pero James pierde con Jair Wong Pasó de ser estrella A planeta en extinción En extinción Mano arriba es ella Y lo quieres Ella hermano A ti nadie te prefiere Yo te miro y digo ¿Quién eres? Planeta enano No pierdo con estos seres Con estos seres Eso es la diferencia De esta maravilla El cerebro de Jair brilla Yo le muevo las neuronas Se le dobla las rodillas Yo doblo las rodillas Para ser sentadillas Es que en mi gimnasio se brilla No que decías que yo fui Respalda con hechos Lo que acabas de decir Pero no tienes nivel Que respaldo con hechos Todo mi R.A.P Mi cupo aquí Yo me lo gané Hablarme de esfuerzo Es dispararte al pie Yo me disparo al pie Lo siento pie Te lastimaré Pero después de esto Tus rimas eran básicas Tú aprendiste todo Leyendo de pie de página De pie de página y del borde Porque me ensañan uno Y yo aprendo el doble A ella le he ganado Yo soy un buen viento Lo agarré mal La rima yo la facture ¿Qué pasó con la gente? Mano, esto es rap, tuve Que estoy rapeando Yo lo electrocutaré en OBG Hermano, yo te escándure Mi rap es bueno Yo te facture Deja de hacer gestos Es molesto Me distraes y aprecio No te beso Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Tiempo Igual gané, bro Cálmate Cuenta regresiva Desde 10 Con fuerza Juan Carlos Iwasaki ¡Sí! ¡Resultados! ¡Resultados! ¡Ey! ¡Ey, ey, 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 ey! Mira Mano Estamos hablando de respeto Por favor No quiero a la equipa Por favor Esa es Hermano, no, no, no Yair siempre ha sido Respetuoso, hermano Algunas veces Esto pasa Pero igual una fuerte bulla Para Yair Que ha hecho un gran desempeño Yo no voy a decir nada Con respecto al resultado ¿Por qué? Porque los ganadores Somos ustedes, hermano ¡Ey, yao! Esa es Fuerte la forma Para Yair Ok Resultados Resultados Cuatro Jays Yair Fox 85.5 87.5 Réplica Joro 89.5 82.5 Jays Teyango 90 a 85 Jays HBD 94.5 83.5 Jays Choque 98 A 92 Jays Repito HBD 94.5 83.5 Jays Ok Cuatro Jays Una réplica Batallón Fuerte la forma Para esta batalla Muchachos En verdad Fuerte Arequipa Que se escuche Que se escuche Que se escuche A A A A A A Gracias por ver el video.